de los picantes, un segmento que a ustedes les encanta, los picantes. Vamos entonces a hablar precisamente de una que llegó para provocar. Así, yo le voy a catalogar como la provocadora. Y estoy hablando de Yulay Piña. ¿Por qué digo que ella es la provocadora? Porque ella va a provocar cualquier situación para sonar. Va a provocar a todas sus compañeras para sonar. Y una que ella provocó, de cierta forma, es a Fior Rodríguez, una persona que es a mano derecha de Bebeto, que ha trabajado muchos años. Y ella habló de las mujeres de los medios de que, según Yulay, asegura que muchas mujeres van a New York a buscársela, a tener relaciones por paga. Eso es más o menos lo que ella dijo. Entonces vamos a ver a continuación un live que hizo Fior y que arremetió contra Yulay. Bueno, tenemos problemas con el audio, pero en ese en vivo ella habla de la oportunidad que se le brindó a Yulay. Y yo tengo palabras para Yulay. Yulay, cuando tú estás en un medio y tú tienes un techo de cristal, tú no puedes estar lanzando piedras, porque esas piedras te pueden romper muy rápido ese techo de cristal. Aquí todos, todos tenemos cola. Lo que pasa es que hay algunas que lo han hecho público y que ya no les importa y lo dicen porque para que otras u otros les ataquen ellas mismas, le dan con lo que pueden atacarlas. Es que de Yulay no hay nada que decir. ¿Cómo así? No, porque ella lo dice. Ella dice, mira Yulay, yo me voy a guardar algo que yo sé. Me voy a guardar algo que yo sé. De cómo llegas de San Juan de la Maguana aquí a Santo Domingo. Sé y tengo datos precisos de gente que corrobora que tú no eres la santa que te quieres pintar. Entonces solamente te advierto y lo tengo ese dato ahí guardado para cuando te metas conmigo. Tú provocas y eso lo voy a sacar al aire. Moisés, pero ¿cómo que ella vino de San Juan a Santo Domingo? ¿En una guagua o puede ser en un vehículo? Sí, en ese momento viene una guagua. Hay gente que le compró vehículo, hay gente que le brindó oportunidad. O ayudándola. Sí, claro, por supuesto. Entonces, no señales, mamita, porque tú también, de lo que tanto señalas, tú adoleces. Bueno, vamos a pasar a otro tema y sin duda esto sigue. Que pique y se extiende y es que Tolentino llama a Rocha presentarse ante la justicia tras 15 policías ser detenidos por el incidente. Esto tiene un proceso de investigación bastante amplio. ¿Qué ustedes opinan sobre el tema, señores? Yo creo que esto realmente estalló después de pasar muchas veces y parece que la situación ya se ha salido de control. Bueno, Tolentino se refiere al tema de presentarse a la justicia porque, señores, son acusaciones graves. Cuando un agente como tal tirotea un vehículo, estamos hablando de que, ok, no pasó nada, pero y si esa bala... Claro, mata a una persona. Exactamente. Pero una pregunta y pruebas de eso, de que sí le... Bueno, el mismo Rocha dice que no es la primera vez que sucede. Y la prueba es el vehículo. Y él, de cierta manera, en la locución de Rocha, dice que él estaba acostumbrado a pagarles, a darle dinero y que el día que no lo hizo, sucede esto. Entonces son acusaciones graves. En los lives que se viralizaron de parte de Rocha, él expresa su molestia ya que él dice que él ha sido bacano con la policía, que él estaba saliendo de trabajar, que andaba con su chica y que ellos lo vieron y que conocen. Tú sabes que yo, en este caso, yo puedo entender que a lo mejor en ese momento él no quiso darle dinero, no que no tenga, sino que no le dio la gana de dárselo. Los policías a lo mejor sí se incomodaron, pero de llegar y que a tirarle el tiro, tiene que ser un policía muy bruto para llegar a eso. Sí. Entiendo yo. Lo que pasa es que yo no entiendo en qué país vivimos. Una selva. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Da selva. Si la policía te para y tú no procedes a pararte y tú sigues y te vas, ellos te tiran. Bueno, no es mentira, pero yo te voy a decir algo. No, hay mucha policía decente. Hay mucha policía decente. Claro, claro que sí. Hay policía que si tú quieres tú regalarle algo, que eso salga de ti. Por parte tuya. No porque eso sea un peaje, tú entiendes, sino que en la calle muchas veces uno anda tarde de la noche. La señora puede decir a un policía, acompáñame, en muchos casos, yo, aunque yo ande con seguridad, yo le digo, ven, como es corta, y le regalo algo si me sale, ¿entiendes? No es con una obligación porque eso es su deber. Lo que decía es que no entienden el país que vivimos. Primero, tenemos que tenerle miedo a quienes su responsabilidad es cuidarnos. O sea, tenemos que pagar para que alguien salvaguarde nuestra integridad en la calle. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado que en vez de sentirnos seguros, como pasa en otros países desarrollados, organizados, que tú cuando ves a un policía dices, me siento seguro, no me van a atracar, tú tengas que salir corriendo? Como lo he dicho, son más los buenos que los malos, pero los malos hacen más ruido. Porque no quiero llevar a una misma canasta a toda una fuerza policial que realmente la mayoría hace su trabajo con unos sueldos sumamente paupérrimos, que la realidad, que muchas veces no le da, no le da. No, ya lo aumentaron, ya está aumentando mucho mejor. Pero igual, la canasta familiar, señores. Ah, sí, comparativamente no. Aquí con 50 mil pesos no se vive. Sí. Aquí con 50 mil pesos no se vive. Vamos a darle seguimiento a este caso. Y yo estoy de acuerdo con Tolentino, que sí, que él se presente y le dé seguimiento, porque si eso pasó, le puede pasar a otra persona. Claro que sí. Antes de irnos al otro tema, mandarle un saludo muy especial a mi tío Tomás Berrocal, que siempre está en sintonía con nosotros. Hoy un abrazo. Un besote para usted. Y en este momento, señores, otra vez hablamos de Yulay Piña. Y en esta ocasión, señores, nuestra querida Yulay Piña se dirige a Yelidad Mejía, mi negra bella, diciendo que Yelidad Mejía tiene como falta de higiene en su cabello. Ay, Dios mío. Ella le da como que Yulay, como que... ¿Dónde ya dijo esto? En Sin Filtro. Si tienen el video, lo pueden colocar, por favor. Sí. Ella está muy bella ahora mismo. Está linda. Y yo la sigo hace mucho tiempo. Ahora ya no mucho, pero antes me daba la impresión, la impresión de que como que olía a Moño, a sudor, Yelidad Mejía. Ella está muy bella ahora mismo. Está linda. Y yo la sigo así. Ah, no, pero dijo que está muy bella. Está bien. Ay, sí, pero está fuera de lugar ese comentario. Porque mira, yo que conozco a Yelidad y la he visto con peluca, sin peluca, nunca he percibido ese malo. Y para tú percibir eso, tú tienes que estar con una persona duro. Sí, hay gente que ve la que se le pasa. No porque solamente tú la veas físicamente, Sandra. Yo también he compartido mucho con Yelidad. Yelidad es una morena que se cuida bastante. Súper haciada, claro. Es una mujer que siempre tiene un olor agradable, siempre bien perfumada. O sea, que ese comentario va por el lugar. Eso lo hizo Yulay para... Buscar sonido. Buscar sonido. Ahora bien, vuelvo con el tema con Yulay. Tú le estás tirando mucho a las mujeres. Tú estás haciendo martillos. Espera pronto. Óyeme, que eso no pasa una semana. Lo digo aquí en Viva el Espectáculo. No pasa una semana. Que a Yulay no le den duro a quienes ella le está tirando. Eso se ve feo. Primero, tiro a todas las mujeres que viajan a New York, como que van a buscársela. Óyeme, son acusaciones muy fuertes. Entonces, Sandra, cuando tú ibas a Nueva York, era a buscársela. O sea, según Yulay. Denise, cuando iba a Nueva York, era a buscarla. No, 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 mira, ella ayer... A buscársela. O sea, todas las mujeres que van a hacer un trabajo de una transmisión... Óyeme, mira, y nos está dejando... Escúchame, ella ayer comentaba en Sin Filtro que en los tiempos de antes, cuando no existían las redes sociales, las mujeres cuando estaban en la televisión no había un sueldo para pagar, entonces tenían que llegar a hacerlo malo porque vivían en buenas torres, que buenas carteras, que buenos autos, entonces por eso ella dice eso. No todas, y yo, mira, con eso meto la mano al fuego por algunas. No todas iban a Nueva York a buscársela. De que hay algunas que hicieron fama con eso, de que cada vez que iban a Nueva York, más que presentar por un micrófono, iban a hacer otras cosas con micrófonos. Eso es su problema. Cada quien hace con su vida lo que quiera, cada quien hace con su cuerpo lo que quiera, pero no está de mí, no está bien de mí yo decir, divulgar que las mujeres de República Dominicana que trabajan en la televisión, salta. ¿Sabes lo que pasa con Yulay? Que Yulay tiene la venta pesada. Entonces como Yulay tiene la venta tan pesada que ella ha ido a Nueva York... Ella es bonita, ella se ve bien. Señores, pero no sea ignorante porque ella se ve bien. Tiene la venta pesada. Sí, pero ese tipo de comprobios lo sabe. Me gusta muchísimo, Sandra. ¿No te la han pedido? Óyeme, no, a mí nunca me han pedido mujeres, nunca, porque nunca he vendido mujeres. Mira, va a hablar de Caliocho. Y me lo van a pedir nunca. Ahora, del grupo, la más menos agraciada físicamente de la nueva temporada de Sin Filtro es Yulay. Aunque se maquille, esté recién operada, es la realidad que la venta pesada. No, Isés, puedes hacer un comentario. Ella quiere hablar de su tema también, habla, Milka. Era de eso mismo, no, que ese tipo de comentarios a nosotras, las comunicadoras, nos dejan muy mal parada. Por eso es que la gente opina mucho de las mujeres de la televisión y habla muy mal al respecto por ese tipo de cosas. O sea, entre mujeres nos estamos acabando y eso se ve feo. Tanto el comentario que hizo de Yelida como el de los viajes a New York, lo veo muy mal. Como tú acabaste a otra mujer ayer, a Mami King, entonces... Pero yo no hablé, yo no estoy hablando, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué tú dijiste de Mami King? No, repárate, no, mi amor. Y ella le contestó, y ella le contestó a Mami King. Es que yo no sé si no lo sé en las redes. Es que yo sabía, señor. Ay, mira, mira, tuve la oportunidad de ver la Mami King en persona. Nunca la había visto y es bonita, señores. Lo único que hablé es que hablaba mal de su hermana. Mami King dijo aquí... Bueno, ella sabrá por qué lo hace, porque antes yo defendía mucho, pero... Y Vlad, quiero que también le contestó. Mami King y Vlad, Mami King le puso en el post de telemicro, que pueden seguirnos... Esto ya está acabando, el mundo está acabando. ...y nuestra transmisión en YouTube. Dice Mami King, y ella estaba, que ella dice que yo le escribí a Noel, alguien que me diga quién es ella, porque no tengo idea. A Milka, sí. Es familia o vecina que afirma eso. Ella lo dijo. Y Vlad y que le dijo. Esa afirmación es la diosa. Y Vlad dijo, esta periodista Guarabí. Vlad es de nosotros. Yo lo dije ayer. Hay que llamar a Vlad esta semana, porque es caliente. Yo lo dije ayer, y Sandra sabe que es una realidad. En pleto de familia, no nos metamos. Porque esas mujeres pelean hoy, y mañana la sangre pesa. Y tú sabes que he notado que como que han durado mucho tiempo para... Hay un dolor muy fuerte ahí, porque mira, entre madre e hijas, ok, hermanas es una cosa, pero yo durar tanto tiempo, enemiga, o molesta con mi madre, eso tiene que ser mira. Sí, eso es terrible, señores. Milka, no tiene la información. Así es, en otras informaciones sigue la controversia con Tecachi, pero esta vez Cali 8 le responde. Y Tecachi no está preso todavía, a esta altura de nuevo. No, 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 no. Es que si no tiene una acusación normal. Tú sabes que RD lo tiene todo. RD lo tiene todo. Cali 8 expresa en un video una molestia. Dice que le quisiera romper la cara a Tecachi. Ay, cuánta agresividad. Por cómo se expresó de RD. Vamos a ver. Esta es la historia que publicó Cali 8. Él dice que quisiera partile. ¿Qué es lo que dice? Partile. Partile. Quisiera partile la cara. El acelte. El acelte. El acelte. Ese es el vocabulario del lápiz. Fíjense, yo no te quiero perder, pero es mi linda mujer. Me gusta, me gusta. Me quisiera partile la cara a Tecachi. Paul. 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 Malta Morena Grande. Tengo el post. Un mini mensaje gratis. Chicos, tengo el post. Pero la verdad es que los artistas urbanos están buscando también la manera de engancharse un poco de esta ola, montarse en la tabla de surf de esta ola de Tecachi, porque la realidad es que vimos ayer un Kiko el Crazy que también se pronunció al respecto y ahora lo vemos con Cali 8. Si ustedes tanto, no sean como tan chismosos en redes, mira que Cali 8 es mío, no sean tan chismosos en redes y tírenle a nivel musical, porque antes me metí a un cantista Sandra. Esa tiradera musical es mejor. Y tú querías acomodarle duro. Si va a un estudio. Tú le contestabas. Claro, sí. Pero no amenazarte con golpes. Eso se ve más feo. Y una que hay una foto que está en redes sociales, como que firmó, es Amelia Alcántara. ¿Con quién será? Pero que firmó, un contrato, una publicidad, puede ser. Ah, si fue con Actívete, eso fue, tiene que ser con Jessica. ¿Con Jessica Pérez? Claro, eso tiene que ser con Jessica. Y me alegro bastante. Bueno, yo me comuniqué con Amelia, no sé si es que sí es con Jessica, y el contrato de confidencialidad dice que no puede aceptarlo, porque ella me dice que no, que no es con Jessica. Entonces, si la foto la sube, Actívate, y no es con Jessica, pues serían dos opciones. O un contrato de una marca publicitaria para grabarla por unos meses, y aprovecharon la foto para el morbo, o será que Amelia firmó con el edificio rojo. Tú sabes que, yo entiendo, tú sabes que viene un nuevo proyecto con Jessica en Sin Tabú, como renovado. Entonces, para mí, como que por ahí es que viene la cosa. Y me gustaría ver a Jessica y Amelia juntas las dos en este nuevo formato, porque entonces, si es así, vamos a ver a una Amelia totalmente diferente, porque recuerdas que Jessica está cambiando el formato de Sin Tabú. Sí, la fotografía la tenemos. A propósito de eso, Sandra, ¿cómo con la relación tuya y de Jessica? Porque en un momento dado, se decía que tú ibas para la plataforma de Jessica, y hasta se habló en el medio, que no fue confirmado por las partes, de que hubo una negociación para tú formar parte de ese nuevo proyecto con Amelia Alcázar. Mira, tú sabes que entre Jessica y Sandra Berrocal siempre ha habido una amistad y no una amistad de Gredes, todo el tiempo. Jessica, para mí, es una persona a la cual le agradezco mucho, a la cual respeto mucho y admiro mucho, y el hecho de que no se pudo dar, que podamos trabajar, el mundo da mucha vuelta, o yo estoy aquí, mañana tengo en otro lado, y yo soy el tipo de persona que yo sé manejarme en ese sentido. Cuando yo salgo de un lugar, me voy por la puerta grande, porque yo no sé si en el mañana, y este es el mismo ejemplo, puedo estar aquí sentado otra vez. Eso es muy bonito que lo digas, porque hay gente que cuando asume un contrato de una plataforma, asume los enemigos de esa plataforma, y eso es una decisión estúpida, y lo digo, y explico por qué. Tú si asumes un enemigo de la plataforma de la cual te están contratando, tú no sabes en el día de mañana hasta qué día vas a estar ahí, y vas a salir enemigo de casi todo el mundo. Yo simplemente digo en los medios, en los medios, con una lupa se pueden sacar quienes son mis amigos, ¿tú entiendes? Entonces, aquí yo hago mi trabajo como todo el mundo, que si te puede molestar alguna expresión mía, lo entiendo, porque a mí también me ha pasado, pero señor, yo te trabajo nada personal. Así es. Y nada personal, y con relación a, y el comentario que hacía de muchos talentos que asumen los enemigos, es que he visto figuras que en un momento dado hablaban muy bien de ciertas personas, y desde que las contratan en plataformas que son contrarias, son los enemigos número uno. Es que la papelería está en el medio de la orden del día, aquí la gente, aquí la gente pone un rating y por hacerle caso a los líderes de plataforma, no digo Santiago, digo cualquiera de los líderes, se monta en un tren, acaba con quien sea, total, ese minuto de fama que es pasajero, al final lo capitaliza, el dueño de la plataforma, tú tienes un sueldo, más nada. Entonces, te haces enemigo de un grupo de gente, haces enemistades con gente que quizás mañana, por ejemplo, yo no tengo, que yo sepa enemigos, pero yo sé a quién sí, a quién no, porque a mí me preguntan muchas veces, ¿a quién te pongo en una tarifa? Y tú te manejas. Y yo le digo, ponga a quien tú quieras, porque yo no me llevo, ahora no, y ahora yo voy a decir, no, con fulano no me lo pongas, no quiero trabajar con fulano, ¿por qué? Porque de lo contrario, tú le abres el espacio a que mucha gente se acerca a tu medio, son gente traicionera, gente mala, que realmente no te aprecia. Entonces, ¿para qué? Miren, mandamos un saludo, aquí me apunta producción, a Fior, a Fior Mugríguez, que Ay, mira, yo quiero decirle, quiero decirle, quiero decirle a Fior, quiero aprovechar este momento para decirle, no, entonces, relajo, señores. Yo fui a donde Jessica, al programa de Jessica, y a lo mejor no me expresé como debí expresarme, pero yo sí soy una persona agradecida, y tanto a Fior como a Bebeto, yo le agradezco que hoy en día Sandra Berrocale esté en los medios. De verdad, fue un momento que yo dije algo que, no, no, no busqué las palabras correctas. Correctas. Sí, lo sacaron de contexto. Luis, tú quisiste decir que en el momento que entraste a la televisión no le agradecías porque no estaba preparada. No estaba preparada, exactamente todo eso, pero yo en lo personal le agradezco, ella lo sabe que sí, le agradezco porque me cuidó en muchos momentos. Ella era una de las personas que me decía, ven, vamos a pagarte curso de locución, ven, ponte para eso, que tú puedes llegar a lejos. Y ella me ayudó muchísimo. Fior, mis respetos, yo sé que te ha enojado conmigo, pero tú sabes y tú conoces a la Sandra que tiene un corazón que no puedo decir. Y, atención, Fior, tú me corroboras, me lo confirmas o me lo desmientes, de que supuestamente Yulay, para ingresar a los medios, tuvo que entregar su tesorito. Supuestamente. No te pondré en esa ola, Moise. Supuestamente. Es que Fior, no creo que Fior dé esos detalles porque Fior sabe manejarse. Fior es una mujer que tiene años en los medios, tú sabes, y en los años anteriores no vimos a una Fior, no creo que en estos tiempos, Fior va a agarrar un teléfono y va a decir, ¿por qué Yulayeto? ¿Por qué Sandra? No, no, no. Y si lo hace, hay que respetárselo porque se quiere montar en la ola también. Bueno, vamos a la recomendación. Y tras la pausa, dice Luini que le están copiando a Focaraté. ¿Por qué dice Luini esto? ¿A quién? Tras la pausa lo aclaramos. Porque sin filtro existía primero que Focaraté. La pausa la aclaramos, menciones de Sandra. Tú sabes que pusieron nada. No, yo no sé nada. Nada, nada, mujeres. Ok. Esta mesa está picante y caliente. No, yo no, yo te lo estoy informando. Lo llevaste a nuestro programa y ahora sí también una cota. No, que no te lo estoy informando. ¿Quién es? No, pues no, se cancela. La verdad que aquí es como que estamos a falta de gente. No, pero yo no soy. Aquí lo que estamos somos suficientes. Yo no soy producción, producción tenés un potencial. Ay, Dios mío. Mira. No, te lo juro que no. Mira. Oye, conmigo no te metas. Mira qué bello mis accesorios, señores. Agradecer. Ay, qué bello. Miren qué belleza, mi amor, de accesorios. Gracias, mi amor, desde New York. Miren qué belleza. Tiene belleza, no me ha mandado nada. Mira, mi amor, vamos de inmediato con las informaciones y que tú nos tienes, Mirka. Así es. El locutor, Luis Nicol Porán, afirma y dice que le están copiando a Fogarate. ¿Qué? ¿Y quién es? A Fogarate Radio. Así es. ¿Y quién? En una llamada telefónica al programa La Fórmula, él hablaba del impacto que ha tenido el programa Fogarate. Y vamos a escuchar un poco de lo que dijo Luis Nicol Porán. Ahí está. Creo que es una respuesta que todo el mundo sabe, una pregunta que todo el mundo sabe. La respuesta Fogarate llegó a reestructurar la mayoría de programas a las 5 de la tarde. Tanto así que están imitando nuestro formato. El formato de Fogarate de éxito no es porque hay muchas mujeres, es porque todos están ahí. Y con la intención de que un proyecto brille, no que brille nadie en particular. Esas son sus declaraciones, pero ¿a quién se refería a Sin Filtro? Porque Sin Filtro yo creo que estaba antes. Sí, pero en un momento se filtró una fotografía donde el concepto de Fogarate eran mujeres. No, pero mira, yo te voy a explicar de dónde viene. Ah, solamente hay mujeres en Fogarate. No, no hay solamente mujeres. No, no hay hombres en Fogarate. Fogarate es más inclusivo porque Fogarate tiene un trance. Pero la mayoría son mujeres. Pero, pero señores. Claro. Mira, me voy a explicar por qué. No, porque yo voy a quedar loca y mala ahora mismo. No, te voy a explicar por qué. No, usted está bonito, pero en la transición yo estoy siguiendo más Fogarate por escuchar. Oye, me voy a explicar por qué es la magia de la televisión. No venga con tu vaina. Por ahora, porque antes yo los escuchaba más, pero con la transición no me gustaba tanto. Ahora vas a tener que volver a escucharlo. Pero no obliga a la gente a escucharte. Si no te quieren escuchar, no te escuchan. No, él es mi amigo. No te metas, mi amor. Tengo que apoyarla radialmente. Él me escucha, mi amor. Él es tu amigo, pero igual si el público... No, ayer yo tenía unos ensayos. Ten mucho cuidado que te sentí con tu veneno, porque si no, nos matamos por vivir el espectáculo. Nos tenemos que matar por sin filtro y Fogarate. Nos matamos, entonces. Ay, Dios mío. Para que esté claro. No, pero te voy a decir una cosa. Mira, mira, mira. La gente está loca por un rey. Espérate, espérate. Tú puedes decir lo que tú quieres sin filtro. Yo estoy enfocada y tenemos los números. Exactamente, los números. Y nosotros no, nosotros estamos en el piso. No, están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo. Y claro, y somos competencia para ustedes también, porque tienen que decirle así. Cuando le vayan a meter al bloque, el que sale beneficiado es el dueño de la plataforma, que es el que volatiza. En este caso, Luis, ni en este caso, Santiago. ¡Qué fuerte! Ahora, Sandra, admítenle lo que hagas. Yo no voy a admitir nada, mi amor. Para que no tengas más dinero en la calle. Mi amor, pero no tengo que admitir nada. Vamos a organizarnos. Señora, esto es increíble. No nos matamos, pero tenemos que matar por Fogarate y por sin filtro ahora. No, aquí no se matan, que aquí hay buena energía y todo positivo. Aquí todo paz, pero vamos a decir las cosas como son. Mira qué belleza. Sin filtro, sin lugar a dudas, lo que dice Luis, ni tienen cierta razón. Porque sin filtro lo reestructura por Fogarate. Porque si hubiera estado muy bien, no cambian nada. Todo el personal. O sea, ¿por qué hacen los cambios en sin filtro ahora en enero? ¿Por qué tú crees? Amor, pero no solamente fue en sin filtro, fue en todos los programas. Ella fue un talento que llamaron, ella no sabe por qué lo hicieron. Fue en todos los programas. Permiso, mi amor, mira, escúchame, fue en todos los programas, no fue solamente en sin filtro. Y yo tengo dos días en sin filtro. Pero en sin filtro barriero. El dueño hace lo que quiera con su plataforma. Luini no puede hacerlo porque Luini no es el dueño de Fogarate. Ay. ¿Entiendes? Lo que yo he escuchado supuestamente, supuestamente, lo que yo he escuchado. El que quien a mí me paga es una cuenta nominal de la compañía Luini Corporan. Ahora, de que tú... No, cualquiera puede coger mi nombre. No, yo digo supuestamente lo que yo escuché, como tú, que repite mucho también. Claro, como tú. Yo lo que te arriesgo a ti es que es el dueño de la otra. Ya que te tienes rápida ahí en sin filtro de Yulay. Ay, no, a todas, mi amor. Ella llegó, mi amor, para qué das y lo está demostrando. Decidida. Mi amor, tú que tú si no me vas a poner en esa. Ah, ya lo está. Te amo, mi amor. Mi amor, ella aprendió la lección. Me encanta. No te dejes nunca llevar al terreno del otro y menos cuando no te interese. Pero tú sabes que no, mi amor, no. Veremos pronto esa pelea ahí en vivo entre la Sandra. Todos están apostando, sigan apostando. Pero eso va. Sí, apuesten. Sandra se maneja y está facturando, pero es importante. Así es, apuesten, apuesten. Pero yo lo que no entiendo, que yo quiero que tú vuelve y me digas a mí, que por qué solamente se trata de mujeres. Porque fue Karate y no solamente de mujeres. No. Porque estás tú. Es que no estamos hablando. Está, mi amor, la Piri. Ajá. Está Luini. Está Luini. Y está Matayuvia. Pero él va a veces. Él entra cada rato. Está este niño también, que me gusta muchísimo. Matayuvia. Matayuvia. Es que por qué no se trata del formato. Y la para, mi amor, de ahí. De solo y a Amelia. Y Alcántara. No es solamente de mujeres. Cuando se habla del formato. Y Verónica, que me encanta. Estamos hablando de que es un programa que tenía, desde que se lanzó, muchas mujeres. O sea, en su mayoría mujeres. No es que solamente mujeres. Entonces, como vieron que funcionó tener muchas mujeres, también hicieron los proyectos. Sí, porque machísimas. Porque si da eso, también Wilson hizo un proyecto solo de mujeres y Wilson solo. Ah, pues se refería a Wilson también. Este formato no se lo inventó nadie. Eso es un formato que ya existe de hace mucho tiempo. Proyectos mujeres, un hombre. Bueno, ya. Pasamos a otro tema, que ese es el tema de la emisora. Sí, vamos a hablar de Anuel, señores. Anuel. Otra vez. Anuel. La reina, mi amor. Está muy poco el tiempo. Esa es la verdadera reina. La única. La verdadera reina. La única. La que sabe, mi amor. La que sabe. La que aquí te pone, indica que es Santiago, ella. No, Santiago, no, espérate. Tampoco pocas. Ah, ven a defender a Santiago. No. Es que este es mi amor el más raro, mi amor. Este tiene su jefe, que es Luini, mi amor. Pero esto defiende a Santiago. No. ¿Por qué tú no tienes edificio rojo? No. No, la, 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 la. No. No, no, oye, Sandra. Mira, sigue con tu noticia. Que te encanta, sigue. En el edificio rojo está quien el dueño entienda que debe estar ahí. Este es el azul, habla del azul. Yo estoy feliz en el edificio azul, que es este. Y como el otro, como el otro. Y en el edificio de cristal. De cristal. Tú le puedes decirte su nombre. Es que de todos cristales, es mucho. Ay, qué lindo. Me gusta este. O sea, que cualquier pedra entra para ahí. Ya me sabe, se muerde ahí mismo. No, de eso ahí. Mira, señores, vamos con el tema que Anuel pone a los fanáticos. Vamos a llamarle Chota Arcángel. Sigue esta novelita de Anuel vs. Anuel. Y vamos a ver lo que pasó ahí. Ahí está el video. ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! Cuando yo grite Austin, ustedes van a gritar rato. Eso es todo. Espérate. Voy a hacer como Juan Carlos Alvelo, que siempre pide que repitan el video. ¡Repitan el video! Cuando yo diga Arcángel, ustedes van a decirle Chota. ¿Ok? ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! 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 Yo no tengo nada de la combinación. ¡Pero espérate! Un corito de una dinámica. ¡Unsalo allá en tu programa de radio! Por ejemplo, Pitonisa. ¡Fabulosa! ¡Ah! ¡Me encanta! Siempre. Milka, si tú dices Mami King. ¡Envidiosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si yo digo? ¿Quién? Dímelo bajito para yo decirlo. ¿La cómo ella me mira? ¿Qué yo digo? La cara de ella no es todo. ¡Dilo! ¡Ay, no! ¡Dilo! ¡Pueda! ¡Dilo tú! ¡No, yo no! ¡Dilo! ¡Pero dilo tú! ¡Yo no! ¡Dilo! ¡Pero haz pa' que te... ¡Ja, ja, ja! ¡Dilo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dilo! ¡Ay, por qué está costando mucho! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Vámonos a transformacionales! ¿Qué, qué, qué no ha pasado la página? ¡Ay, Adamari con la misma novela mexicana barata de Tercer Mundo! Mira, esto es una cosa terrible. Dice ella que pasó la página, pero vuelve y lo preguntan, y vuelve y toca el tema, y vuelve y lo pregunto. Luis Fonse hace rato hizo su vida. ¡Ese hombre ya está! Está haciendo, pero bueno, quizás ella todavía no ha pasado la página, y la gente dice... ¡La pasión no ha pasado! Adamari López, eso es una opinión de Moisés Arcee. No ha superado a Luis Fonse y sigue con el tema porque, óyeme, lo que la gente entienda, aunque Adamari dice que pasó la página hace mucho tiempo, cuando a ti te ven hablando mucho de un ex, volviendo a tocar el tema... Claro, yo le digo, no me pongas ese tema, no voy. Hasta cantando la canción, yo no me doy por vencido. Mira, sí, como este muchacho que lo vi en tu programa, ¿eh? A musicólogo, con el mismo tema de los ocho cuelos. O sea, estamos en el 2015. Ya, 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 ya. Entonces, vamos a colocar el audio de esta participación de Adamari López en Despierta América, para que ustedes entiendan por qué Alex dice que esa novelita mexicana todavía sigue en pie. Ahí está. Señores, Univisión son expertos en el rating. Adamari, que por muchos años perteneció a la cadena de competencia Telemundo, la lleva Despierta América, que es la competencia de hoy día, que fue el programa por mucho tiempo que ella perteneció. Que, ojo, para mí Univisión debería contratarla ya. Yo, Adamari, la veo ahí. Quizás están esperando que se le borre un poquito la imagen del look de la otra cadena. Que la gente se olvide un poquito. Pero, ¿quiénes aquí en República Dominicana no han pasado la página? Yo no sé, porque yo no le llevo la vida a nadie. Por ejemplo, algo que me... Yo llevo la mía. Me encantó ver que ya pasaron la página Denise Peña y Caro Brito. Me dicen que ya son amiguis. ¿Qué? Bueno, son amigas porque tienen que compartir. Compañeras de trabajo. Tienen que trabajar amiguis. Mira, lo que pasa es que este medio es tan descarado, porque se supone, claro que sí, que amigas, en este medio no hay amigos. Sandra, lo que no lo dijo, lo que dijeron. Tienen que llevarse bien porque son compañeras, van a verse la cara todos los días. Y además, ambas, o sea, dime. Claro que sí, porque eso sería de mal gusto. Pero no trabajar así, pero porque yo le haya pedido excusa, ya yo soy la mejor amiga de ella. No, claro que no. Porque eso es lo que yo veo como tú, que quieres ser amiga de todita. Tú quieres ser amiga de todas y el que es amigo de todos no es amigo de nadie. Es verdad. Tú ves con todito una foto y un listing. Con una foto y un listing. Y digo yo, velo ahí. El que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Antes era con Gaby, ahora con Verónica. No, Verónica siempre ha sido su niña. Eso es una cosa indiscutible. Y te conviene ser mi niña porque bastante que te he defendido. Bueno, sí. Ay, no lo estás sacando en cara. Tú ves porque no veo que te defiendas. No, yo no saco en cara nada. Él puede sacar en cara lo que él quiera, pero cuando choque con esta muralla, amor. Pues mira, te han chocado muralla chica. Bueno, pues ya tú sabes. Pues voy preparándote, amor, entonces. Porque te voy a decir, te voy a decir. Mira qué bello, nos vemos. Wow. Ya te he sacado del juego. Mira qué bello. Ya. Oye, qué es lo que pasó con la perversa. Qué feo esto, ¿verdad? Qué situación tan desagradable. Pero ojalá que todo sea una cosa pasajera y se pueda arreglar. Mira, tú sabes que esto de la perversa yo no lo entiendo. Tú sabes por qué yo no lo entiendo. Porque supuestamente ella tiene una relación con este muchacho, con Jay Wan. Y con quien ella tuvo el problema fue con el ex, el expreso también. También, entonces, como que si ya eso pasó y yo no estoy con esa persona, ¿por qué si yo llego a un lugar público, hago este tipo de cosas? El tipo estaba con otra persona. Pero que si no están juntos, Alex, cada quien puede hacer su vida. Claro. Lo que pasa es que ella no ha vuelto la presión. De que supuestamente, señores, lo que se habla es, ya se pone un documento que fue por una riña. Pero dicen que esto fue viejo, que esto no fue reciente. Ah, que eso fue viejo que se hace tres meses. Pero que emiten la orden de arresto y ya se da ahora, se hace viral todo esto. Exacto. Porque supuestamente, yo vi unas imágenes que yo no puedo corroborar de que sea esa la chica de unos aruñazos en su seno. Y que vino una pelea muy fuerte porque ella era pareja de la expareja de la perversa. Entonces, viene de que hubo un encontronazo, se dijeron cosas y se armó ahí una pelea fuerte. Y de ahí ella le pone la denuncia y ahora es que se da todo esto. O sea, después de un largo tiempo, como tú dices, que esto no es de ahora. Pero nada. Ojalá que así sea. Para que tú veas cómo corren las cosas de la mano. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Vive el espectáculo a nuestra gente de Facebook, también a nuestra gente de nuestro canal de YouTube y de Instagram que están en sintonía con nosotros. Y fue arrestado el hombre que acosaba a Shakira. Ay, ay, ay. Él decía que era esposo de Shakira. Oye, qué loco. No, él decía, oye. Mucho loco. Él hasta le entregaba los paquetes en la casa. Y le mandaba vino y chocolate. Sí, es un enfermo. Sí, es un enfermo. Mira, vamos a colocar las fotos para que ustedes vean la cara de enfermo, de loco, maniático, acosador de este señor. Ahí está la tranquilidad de Shakira. Mira que hombre viejo, mira. Buscaba, la tranquilidad de Shakira que buscaba al mudarse a Miami se vio amenazada por un perturbador acosador que finalmente fue detenido. El hombre de 56 años y originario de Texas había estado enviando inquietantes mensajes a la cantante a través de redes sociales llevando la situación a un nivel alarmante que lo obligó a intervenir. La artista que se ha separado recientemente de Piqué se vio obligada a recurrir a sus abogados ante la creciente intrusión en su vida privada. La situación se volvió más inquietante cuando el acosador fue avistado cerca de la casa de Shakira generando temor no solo por su seguridad sino también por la de sus hijos. El acoso no se limitó a la proximidad física ya que el hombre incluso entregó paquetes a la cantante y sus hijos entre diciembre de 2023 y enero de este año de 2024. ¿Y tú te imaginas que eso lo hubiese hecho a la tabla? La escalada de estas acciones perturbadoras llevó a la colombiana a tomar esta acción y él decía, oye, qué locura, que él era el marido de Shakira. Sí, fue tan fuerte. No, pues está bien, yo la piqué. El último, fue tan fuerte que el último envío que él llevó a la casa, él llevó un vino y unos chocolates, le dijo a la trabajadora que pagara el Uber afuera, a la trabajadora de no recibirlo, él tuvo que pagar con su tarjeta y la tarjeta declinó y ahí fue que entonces el taxista llamó a la policía y se armó un reunión. ¿Y por qué después del COVID, mi amor, la gente mira? Él dijo que estaba casado con la artista y tener una familia con ella. Oye, hombre, era su vida ideal. Señora, si hay gente que crea una locura, se crea, mira, una película en su cabeza. Se da miedo. Porque ese hombre de Texas cogió pa' Miami, durmiendo seguro ahí en el patio de la casa de Shakira. Y vigilando todo. Y vigilando. Mira, ahí no. Oye, y seguramente con viniculares y ahí buscando la forma de ver una brechita. Señora, hay gente loca. Así es. El loco existe. Así es. Así es. Mira, la verdad es que ese país, Estados Unidos, así como el país de las riquezas, las oportunidades, es el país de los locos. Porque allá tú te encuentras en cada esquina un loco que se obsesiona contigo. Yo no sé qué, de repente. Mira, no, aquí lo que pasa es que los locos se obsesionan mandando flores, mandando chocolates. Ah, y otras cosas. Ah, pero tú sabes mucho. Y otras cosas. Y yo, ¿qué pasa? Que no le molesta alguna porque va acompañado de un componente económico. Así es. ¿Aco está bien, Yulay Piña? ¿Vieron el cuerpazo de Marihuana? Bueno, y habla. Sandra va a ser una viejita así. Hablando de una viejita. Cuando llegue a la edad. Cuando llegue a la edad. Ahora. Le faltan muchos años. Deja de muchos ejercicios. Hablando de una mujer. Oye, te está diciendo que tú no haces ejercicio. Bueno, no, yo ahora no puedo porque él sabe que yo me soy muy sometido. Claro, pero él sabe que va a ser así. Yo tengo, mi amor, cuatro hijos. Yo quisiera. Miren que bella. Mi amor. Es espectacular. Tengo 36. Quisiera mucha jovencita. Verse con Maribel. Verse con ese cuerpazo. 36, mi amor. No, yo creo que ahí tiene que haber marcación abdominal. Ahí viene tú a buscarle un defecto. Sí, pero ella tiene 64 años. Y tú, ¿cuándo te vas a hacer la suya? Bueno, hace mucha dieta, jugos verdes y demás. Con esa edad, mi amor. Ella entrena mucho. Se alimenta bien. Pero pregúntale, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación? Ninguna. La que todo lo que ves se come. Oye, tu amiga. Ay, yo te puedo decir algo. Milka. Ay, no, Moisés. Mira, llegaste ayer. Moisés. Te puedo contestar con esto. Que con esto la mato a todas. Se pueden operar el cuerpo, pero jamás el cerebro. Bueno, mi amor. Pues si es por cerebro, tú sabes que bien amueblado que lo tengo, lindo. Para mí eso no va. No, simplemente. Te equivocaste. Solamente lo vi. Te equivocaste. Habla con tu amiga. Vamos a entonces con otro hijo. ¿Con cuál amiga? ¿Con cuál amiga? Métele al bloque. Él sabe. ¿Verdad? Él sabe. Yo ya no lo que ponía así, Amelia. Es verdad. No. Mira, fue tan fuerte. Hay peleas que hay que dejarla fluir. Milka, me encantó porque fue tan fuerte. Que le iba a leer datos con noticias. Cuando tú dijiste, dijo, ¿con cuál amiga? Él pelea mucho por ella. No, dilo. Él pelea por ella. Porque, oye, busca tu momento de fama. No, no me interesa. Pero por la única que él se mate y pelee por Verónica. Y Verónica. No, 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 no. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Ve que te voy a decir. Yo te veo bastante que me cogí en el YouTube. No, es verdad. Ah, que lo estoy sacando en cara, mira. Yo te lo agradezco. Entonces soy yo, manito. No, jamás. No, no. Jamás. Tú sabes que lo que yo no lo digo, yo no digo en cámara. Tú sabes que tú y yo, yo no tengo que decírtelo, pero de verdad. Ay, a los reales. Te las amigaste todas. Mira, fueron apresados los encapuchados de Ecuador. ¿Vieron esa noticia? Ay, sí. Así van a estar. No, todas. No, todas son bien contigo. Y por atrás te meten un puñal, ¿oíste? Oye, todo quiero. Ay, yo tengo una novela ahora ecuatoriana. No, que le estoy diciendo que no se crea que todas las que él sube, mi amor, son amigas de él. Son las primeras que le meten el cuchillo. Ay, 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 ay. Cuánto amor. Y me escriben y me dicen, no te lleves, mi amor, que es más malo que todos. Porque el beso lo juro. Sí. Y digo, yo a mí nunca me ha hecho nada, claro. No, a todas, porque mira, gracias por decirlo, porque veo como una campañita. A todas y todos los que detrás de mí tienen una campaña de que, mira, ese malo, ese no te lleve. Y te demuestran una foto de que qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Todo el que dice eso, simple. Yo soy un círculo que, aunque digan que yo soy amigo de todos, pero mi círculo real, el que sabe, sabe, es muy cerrado. Y nunca salió de mi boca yo hablando mal de mis amigos. Y quiero recalcar algo, Moisés. Yo defiendo, lo debo decir algo. Yo defiendo en todos los terrenos. Ahora, lo que pasa es que está en peligro de extinción la lealtad de los medios. Moisés, quiero decir algo. Esa gente papelera falsa, hipócrita y total. Te retiro mi amistad. De por vida. Moisés, quiero aprovechar, quiero aprovechar para decir algo. En el día de ayer, esto es trabajo, señores. Fuera de lo que es el trabajo, nosotros todos aquí tenemos una vida. Y no quieran venir a poner en contra, o sea, lo que Moisés dice, lo que yo digo. No, esto es show. Porque yo no estoy hablando. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Por algo que pasó ayer. No, porque dijeron que yo tengo como una campañita en contra de Milka. En contra de Milka. La verdad es que cuando a mí me propusieron, porque aquí se hizo una reunión. No lo duden. No. No, no. No, yo te voy a decir a ver, no. Si tiene algo en contra, que tiene alguien en fila para meterlo. No. Ay, ay, Milka. No, deje de venir, amor. Voy a decir lo siguiente. Cuando aquí se hizo la reunión para las posibles opciones para estar en el programa y se mencionó el nombre de Milka. Que, por cierto, tú no me querías aquí. Ay, ay, ay. Ay, mi madre. Alex, ¿te puede decir sí o que no? Que, por cierto, que, por cierto, no, porque hay que, sí, claro, porque, por cierto, no se puede ser hipócrita y tú eres, tú no eres hipócrita. Tú no me querías aquí. Yo no la quería de aquí. Pero no, no me cagué. Mira la cámara. Tú no me querías aquí. Ay, yo me lo sabes. No, dilo. A una pausa comercial. No, no hay pausa. Dilo tú, acláralo. Porque tú sabes de la reunión que se hizo aquí cuando... ¿De cuál es ella? Porque se hicieron muchas. Se dice desde cuando se dijo Sandra Berrocal, yo dije, Sandra Berrocal, donde quiera que está, suma. Yo lo único que dije que ante los compromisos de Sandra, y yo soy, doy la cara, porque tal vez el que te lo dijo, lo dice a tus espaldas. No me querías aquí, mi amor, pusiste muchas excusas. No. ¡Malo tú! Claro que sí. El paquete. Claro que sí. Mira, llévate de mí. Pero, mi amor, llévate tú de mí, que al paquete tumor, mira dónde estoy, al lado de ti, mi amor. Confía, confía que yo más fácil, yo defiendo tu espacio que quienes te dicen que son tus amigos. No, nada más te digo eso. Ah, pues ya habló todo. Importante recomendación. Bendito sea el malentendido que demostró lo que la gente tiene en su corazón. Déjame buscar una frase para decirle también así leída en el aire. Ah, lo de mi mente no fue. Oye, mira, me llegó la información que la mamá de Yailin se operó ahora mismo recientemente una lipop abdomen, una lipop del abdomen. Y se operó con el doctor, aquí tengo la información, espérate, a Buenaventura Sánchez. Wanda, es la señora Wanda que está bellísima. Está bella, esa señora es espectacular. Yo vi una foto en redes sociales. Mira, mi amor, lo que te manda mami. Él está viendo. ¿Qué dijo tu mamá? Escúchale, escúchale. Mami, allá fue que yo salí, mor, mira. Vamos por ahí. ¿Qué te dijo? Un beso a tu mamá, Sandra. Salí tan bella, su mamá. ¡Ay! Oye, con razón, salió muy bella, mi hija. Miren, un beso. Y mira, te voy a decir cómo yo te compruebo que yo te quería aquí. Dile a tu mamá. Oye, es que tiene que comprobar tantas cosas. No, mira, dile a tu madre que en el salón donde nos encontramos el año pasado, lo que yo le dije, que le dije, Sandra volverá a su casa telemicro y será más pronto que tarde. Dile que tú lo confieses. Pero menciona, el salón no sea mezquino que tú te arreglas ahí. Ya nivela. Y gratis. Ay. Ya nivela, no. Ay. No, gratis no es porque tú sabes que la marca no le interesa que uno mencione la marca en ese tipo de cosas. Ah, verdad. Yo la menciono cuando se va a caer de la publicidad. Sí. Pues dábola. Suscríbete. Adiós. Gracias.